Se ha filtrado la siguiente mini caja que parece ser que trae buenas cosas, por lo menos para los amantes de los sincros. Hola, ¿qué tal? Salud, aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez vamos a ver las filtraciones de la siguiente mini caja por parte de Elfoman, la misma persona que ha filtrado las anteriores 3, 4 cajas, si no mal recuerdo. Todas estuvieron 100% correctas, entonces podemos inferir que esta también va a estar correcta. Pero aún así, aún no hay confirmación del nombre de la mini caja, ni tampoco la imagen de la mini caja, como en las otras filtraciones, entonces, de todas maneras, tómenlo con un granito de sal, como siempre. Entonces, empecemos a ver las cartas UR y SR. Al final, conforme a esto, voy a decir mi directo de la caja. Primera carta, Red Nova Dragon. Necesitas dos cantantes y un Red Dragon Archive Fiend. A huevo, necesitas el monstruo de Jack. Esta carta gana 500 de ataque por cada monstruo cantante en tu cementerio. Como se hace dos cantantes, quiere decir que seguramente vas a tener 4.500. Y no puede ser destruido por cartas del oponente. Cuando un monstruo del oponente declara un ataque, puedes seleccionar el monstruo atacante, destierra esta carta y si lo haces, niega el ataque. Durante la siguiente, en phase, convoca de modo especial, esta carta desterrada por este efecto. Uy, está decente. De hecho, creo que es muy parecido al efecto del Stardust, ¿no? Lo malo es la forma de invocar, pero bueno. Luego tenemos Blackwing Armor Master. Necesitas un monstruo cantante Blackwing y uno más monstruos que no sean cantantes. No puede ser destruido en batalla y no recibes daño de batallas que involucren a esta carta. Al final de la Dimage Step, si esta carta ataca a un monstruo del oponente, puedes poner un contador Wedge en esa carta, bueno, en ese monstruo. Puedes remover todos los contadores de los monstruos del oponente. El ataque y la defensa de todos esos monstruos se convierten en cero hasta el final de ese turno. Muy buena forma para deshacerse de los monstruos del oponente. Los Blackwing seguramente lo van a correr a una copia. No creo que sea tan necesario tenerlo muchas veces, pero bueno. Es un muy buen soporte para deshacerse de algunos monstruos. Luego también tenemos TG Wonder Magician. Necesitas un monstruo cantante y uno que no sea cantante, pero que sea TG. Si esta carta es invocada por sincronía, selecciona una carta de magia o trampa en el campo. Destruye ese objetivo. Si esta carta en el campo es destruida, roba una carta. Una vez por cadena durante el turno del oponente durante su main phase. Efecto rápido y inmediatamente después de que se resuelva este efecto, convoca por sincronía usando esta carta que controles. Es muy parecido al otro sincro cantante de nivel 5 que tienen los TGs. Nada más que esta en teoría es un poquito mejor porque puede destruir una carta. También hace la invocación sincro en el turno del oponente. Pero la otra te sirve en caso de que no tengas monstruos en el campo y cosas así. Puedes recuperar un monstruo del cementerio e invocarlo el mismo turno. Entonces es una buena opción para los TGs. Es una mejor opción que el otro monstruo, pero obviamente como dije, el otro te da la jugabilidad. Entonces de que se va a usar otro monstruo también, sí, también se va a usar otro monstruo. Y con esto terminamos las URs. Entonces vámonos a las SRs, aliado de la justicia Catastro. Uff, los jugadores del TSG siempre me decían, cuando llegue esta carta, ahora sí los sincros van a ser meta. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hace. Necesita un cantante y un monstruo que no sea cantante. Al principio de la damage step, si esta carta batalla con un monstruo boca arriba que no sea de oscuridad, destruye ese monstruo. Muy buena carta para destruir cualquier cosa, excepto monstruos de oscuridad, obviamente. Es nivel 5 y es genérico, eso es lo bueno. Buena carta, seguramente varios van a querer ir por ella. Y también tenemos una de nivel 4, entidad antigua, Tsugua, no sé cómo se diga. Necesitas un monstruo, digo, un cantante y un monstruo que no sea cantante, es genérico también. Esta carta es invocada por sincronía, regresa todos los monstruos XS rangos 4 en el campo al extra deck. Uff, muy buena carta anti-XS y más porque ahorita son puros monstruos de rangos 4 prácticamente. Así que, buena carta, nada más con eso. Pero también dice, si convocas por medio de fusión usando esta carta como material, roba una carta. O también, si invocas por XS, usando esta carta como material de XS, cuando se invoca por XS el otro monstruo, roba una carta. Entonces, te sirve después de que ya usaste el efecto de quitarte los XS del oponente. Muy bueno. Y, en cuanto a lo de la fusión, no me acuerdo si la invocación de Aleister, la carta de magia, especifica que se invoque por fusión. Si lo hace, puedes usar esta carta para sacar el purgatrío y robar una carta extra. Así que, jujuu, cuidado que regresa el purgatrío, eh. Pero sí, la considero una muy buena carta esta también. Luego tenemos otro nivel 4, Armory Arm. Necesitas un cantante y un monstruo que no sea cantante. Una vez por turno, puedes seleccionar un monstruo en el campo, equipa esta carta a ese objetivo o desequípalo y convocala de modo especial en posición de ataque. Mientras esté equipada, por su defecto, el monstruo gana 1000 de ataque. Si ese objetivo destruye a un monstruo en batalla y lo envía al cementerio, inflige daño a tu oponente, igual al ataque del monstruo destruido. Ok, obviamente esto lo van a partir a la mitad, va a ser la mitad del ataque del monstruo destruido. Ahora sí, está bien. Es una carta de equipo en caso de que necesites una carta de equipo que no te estorba en tu deck en sí. Sino que lo puedes sacar desde el extra deck. Entonces, está bien. Y ahora sí, después de ver 6 sincros, nos vamos a algo que no es un sincro, es un anti-sincro. Meglor Emperor Weasel. No puede ser invocado de modo normal ni colocado. Debe ser convocado de modo especial por su propio efecto. Cuando un monstruo que controles es destruido por efecto de carta y enviado al cementerio, excepto durante el damage step, convocada en modo especial esta carta desde la mano. Otros monstruos no pueden declarar ataque. Una vez por turno, puedes seleccionar un monstruo sincro que controle tu oponente, equipa ese objetivo a esta carta. Esta carta gana ataque igual al ataque combinado de todos los monstruos equipados a él. Una vez por turno, cuando el oponente activa una carta de magia, efecto rápido, puedes negar la activación y si lo haces, destruyela. Ya inferiamos que iba a venir el Meglor en esta caja, pero no fue UR, SCR. Aunque el ser mini caja, pues da igual, que sea UR o SCR. También tenemos Fortísimo de Mobile Fortress. Es una carta de campo y lo que hace es que una vez por turno, puedes convocar de modo especial un Meglor Army desde tu mano. Y bueno, para los que se dieron cuenta, en las cartas R venían tres Meglors Army. El Granel, Skiel y el Whistle. Todos ganan ataque dependiendo de los Meglors en el campo. No sé si hay algún otro Meglor Army dentro de las cartas N, pero bueno, creo que estos tres van a ser los más importantes. Vale, luego nos pasamos al Yoko Tuner, monstruo cantante de nivel 1 y que cuando es invocado de modo normal, convocas de modo especial un monstruo cantante desde la mano o cementerio, pero ves sus efectos negados. Como dije, es cantante, invoca otro cantante, entonces eso te sirve para hacer el Red Nova Dragon. Básicamente, este es para hacer el Double Tuning. De hecho, no sé si el Red Nova Dragon es nuestro primer Double Tuning. Díganme en los comentarios si hay algún otro ya. Luego tenemos Crimson Resonator. Si no controlas monstruos, puedes convocar esta carta de modo especial desde la mano. Si el único monstruo que controlas es exactamente un monstruo dragón sincro de oscuridad, puedes convocar de modo especial hasta dos monstruos resonadores desde la mano o deck, excepto este mismo. Probablemente puedes usar cada efecto de esta carta una vez por turno y no puedes convocar monstruos de manera especial del extra deck, excepto monstruos dragón sincro de oscuridad. En el turno en que activaste cualquiera de estos efectos. Vale, si fijan el efecto de convocar a más monstruos desde la mano o deck, solamente podrás convocar uno porque sí o sí vas a tener a este wey más el dragón. Entonces nada, te queda un espacio así que nada más uno. Pero bueno, aún así es decente, te puede sacar otro cantante y así hacer sincro del Red Nova Dragon. Luego también tenemos Resonator Cold. Añade un monstruo resonador desde tu deck a tu mano. Al fin ya tenemos el buscador de los resonadores. De hecho creo que el anterior resonador era el último que nos hacía falta, corríjame en los comentarios. Pero sí, ya con el buscador ya será mucho más fácil convocar todo. Ahora sí, ya es más sencillo convocar al Red Nova Dragon precisamente. Tenemos varias opciones. Aquí dirán, mucho amor al Red Nova Dragon. ¿Qué pasó con el Stardust y Yusei? Ahora también tenemos el Tuning. Añade un monstruo cantante sincron desde tu deck a tu mano. Luego envía la carta del tope de tu deck al cementerio. Realmente tenemos un buen buscador para los sincron. Pero no nada más eso, sino también una carta de trampa. Stardust Wish, carta de trampa continua. Una vez por turno, si un monstruo sincro, Stardust que controles, es sacrificado para activar su propio efecto. Puedes seleccionar ese monstruo, convoca de modo especial. Tu oponente no puede activar cartas o efectos en respuesta a la activación de este efecto. Monstruos convocados de modo especial por este efecto no pueden ser destruidos por batalla mientras estén en posición de ataque. Básicamente es si tu oponente te obliga a usar el efecto del Stardust para poder aniquilarte en ese turno. Tú dices, Nell, activas esta carta, regresa al mono. Y ahora sí, no puede ser destruido, así que sobrevives. La verdad no la veo tan importante, pero bueno, es útil de alguna forma. Y listos son todas las cartas SRs. Antes de ir al final del video, quería mencionar que generalmente en las campañas de la WCS, o bueno, del campeonato mundial, en este caso el gran torneo KC, siempre ponen una estructura normal. Hace dos años fue la estructura de Red Ice, eso quiere decir Duel Monsters. El año pasado fue una estructura de héroes, eso quiere decir GX. Este año debería de ser una estructura de 5DS, y pues queda perfecto con esta nueva caja. Así que, como el protagonista es Yusei, lo más probable es que estemos viendo a un nuevo Stardust en esa caja, y también nuevo Synchron, debido a la carta de Tuning. Seguramente van a querer vender esta mini caja también, entonces sí o sí van a vender nuevos Synchrones en dicha estructura. Lo único que se me hace raro es que la campaña tiene que estar empezando en unos días, entonces seguramente cuando sea el mantenimiento en unos días se va a filtrar dicha estructura. Pero lo raro es que se filtró antes la caja que la estructura. ¿Cuándo sabemos que la estructura va a salir primero antes que la caja? Bueno, si es que sale, por supuesto. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. ¡Listo! Ahora sí, esas fueron todas las cartas de la nueva mini caja. Si quieren ver las demás cartas R y N, el enlace estará en la descripción. En mi opinión, tiene buenas cartas Synchrones, especialmente para el meta actual, con la entidad antigua, que te puede quitar todos los Exis rangos 4. Entonces, a todos los que les gusten los Synchrones, seguramente van a ir por esta cajita. Por lo menos, dar una vuelta para sacar una copia de cada uno de los Synchrones SRs. Y para los que no les gusten los Synchrones, pues bueno, se pueden soltar esta cajita si quieren. O esperar a saber si algo realmente se usa. Pero sí, Catastor y la entidad creo que van a ser las mejores cartas de esta cajita. Vale, ahora sí, me despido. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden también suscribirse al canal para no perderse de más videos, más filtraciones que salgan en unos días y más noticias acerca del juego. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!